Soy conductora de televisión, soy presentadora, soy imagen de varias marcas. Siempre me gustó la televisión, pero me gustó detrás de cámaras. O sea, quería producir, quería editar, quería hacer lo que en realidad no estoy haciendo ahora. Yo soy comunicadora social. Luego llega el tema de estar ya en un canal con señal abierta, donde aparecen mujeres que en realidad están cambiando poco a poco el concepto, sobre todo de los peruanos, tratando de crear conciencia con campañas contra el bullying, contra la violencia femenina. Yo soy parte de una de las campañas contra la no violencia de la mujer. Creo que poco a poco, por lo menos las mujeres están rompiendo el silencio y se están dando cuenta que no están solas. Llegamos las mujeres para estar en el poder. Me considero divertida, me considero espontánea, me considero... A veces no soy rebelde, pero sí me gusta que me escuchen. Cuando llegó los 25, o maravilla, entré al Miss Peru. Entonces dije, esta es la oportunidad de presentarme, esta es la oportunidad de ganar y lo conseguí. Aprendí mucho, porque efectivamente justo en mi año hubo toda una controversia del traje típico y todo. Entonces yo, la Miss Peru, se peleaba con un presidente de otro país que era Evo Morales. Entonces fue como que la gente fue conociendo a una Miss Peru que no se hacía conocida por escándalo, ni no porque defendía su cultura. Y creo que desde ahí me empezó a gustar. Y de pronto soñaba con ser, por lo menos, co-conductora de un programa, no conductora, y de pronto me llamaron y yo dije, me están jugando una mala pasada, pero no. ¿Cómo me cambia yo soy? Me cambia la vida. Yo sentía que era muy complicado, pero sentí que si me estaban dando la oportunidad de poder estar en la conducción o en la co-conducción de un programa de televisión junto a Adolfo, era porque ellos habían visto algo en mí. Y gracias a eso es que el público me iba a conocer como la que soy ahorita, ¿no? Karen, la espontánea, Karen, la sin pelos en la lengua. La gente que me conoce sabe que yo tal cual soy delante de cámaras, soy detrás de cámaras. Y creo que eso hace que yo pueda disfrutar de la televisión. Me encanta animar. Cada vez que tengo un evento o cada vez que se prende esa lucecita roja de la cámara, es como una adrenalina que siento por dentro, que es, a ver, Karen, pon en orden en cinco segundos todo lo que tienes que decir. Me pongo en la posición de la persona que está haciendo el televisor. Definitivamente para mí trabajar en vivo y en directo es mucho mejor. Mi relación con el público siento que es muy cercana, así que todas las oportunidades que tengo de estar en contacto con ellos, trato de disfrutarlo, porque al fin y al cabo, si yo sigo en televisión es porque ese público me está viendo. Si no disfruto lo que estoy haciendo, creo que este sueño que tengo de seguir creciendo se va a apagar. Y cuando yo, yo tengo miedo que se apague, porque el día que se apague es que voy a decir, la televisión solamente es mi trabajo y no quiero que sea así. Mis sueños se están haciendo poco a poco sin darme cuenta y siento que aún quisiera tener mucho más. Poder desarrollar, no proyectos que me impongan, sino proyectos que yo puedo crear. Teniendo una productora de televisión, tener una escuela, pero no una escuela de modelaje que te enseñan a caminar, sino tener talleres donde en realidad podamos hacer sentir y desarrollar y valorar a uno como mujer. Creo que esa es mi forma de ser clara, directa y concisa. Gracias. 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 Gracias.